El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana Hola a todos, qué gusto saludarles, qué gusto estar nuevamente aquí en esta dosis para jueves Hoy es jueves 31 de mayo, estamos terminando el mes de mayo El mes de mayo es un mes para nosotros significativo ¿Por qué? Porque son los cumpleaños de Roca Estéreo Estamos de aniversario, 10 años edificando vidas Así como dice el logo que ustedes ven acá Que hace parte de toda esta celebración En estos 10 años estamos celebrando muchas cosas que Dios sabe ha permitido hacer Y una de esas es que no hemos parado de dejar de hacer las dosis No hemos parado de elaborar día a día una dosis Pedirle a Dios que hable a través de las dosis a cada uno de nosotros Y cuando digo nosotros, lo estoy incluyendo a ustedes Porque es que Dios nos habla a todos a través de las dosis No crea que porque yo las hago, el Señor no ministra mi vida, lo hace Acabamos de ver un video nuevo ¿Qué tal les pareció este video de intro? Es un regalo para ustedes El departamento de publicidad creativo Y todo ese grupo creativo que tiene Roca Estéreo Pues ha creado este nuevo logo Jonathan Bernal, gracias, que trabajo tan bonito Como todos, el equipo de creativo Jorge, María Isabel, Lika, Leyde Andrea, Esteban, Sergio, Carlos Toda la gente que trabaja en Roca Estéreo Pues agradecidos Espero les guste Los que están solamente escuchando por WhatsApp Les invito a que entren al canal de YouTube hoy Y nos digan cómo les pareció el videito Un video de intro que tenemos ahora nuevo de la dosis diaria Para que lo vean y nos digan qué tal les pareció Diez años celebrando Y hay una palabra que Dios nos entregó para este nuevo año Hemos trabajado con todo es posible Pues Dios nos ha entregado una nueva palabra Pero se las voy a estar dando a finalizar esta dosis ¿Les parece? Antes que nada quiero contarles una historia En esta dosis para hoy Cuenta una historia que en cierta ocasión Tres jóvenes se perdieron en la montaña Y estaban a punto de morir de hambre Cuando de pronto encuentran esto Míralo bien Esto encontraron Una sola frutica Entonces pues la miraron entre los tres Y como que querían devorársela Pero pararon un momentico Y querían devorársela Pero ellos estaban muertos del hambre Entonces deciden orar a Dios Para que les ayudara a solucionar el problema que tenían Y Dios al oír esa súplica de ellos Quiso probar la sabiduría que había en ellos Y les habló Y Dios les pregunta A cada uno que querían que él hiciera Para solucionar el problema Tres hombres muertos de hambre Con una frutica así pequeñita como esta Entonces el primero le dice a Dios Señor Haz que aparezcan más comida Que haya mucha comida en el bosque Y Dios le contesta inmediatamente Que esa era una respuesta sin sabiduría Pues no deberías esperar la solución A los problemas Así que apareciera mágicamente El segundo hombre Dice Señor Haz que esta fruta crezca Para que sea suficiente para todos Que crezca mucho Y Dios le dice Sabes una cosa No es sábio lo que estás pidiendo Porque pedir que las cosas se multipliquen De la nada Pues hace que el hombre Nunca se conforme Y que siempre va a querer más Más sin hacer ningún esfuerzo Entonces El tercer hombre Que también estaba hambriento Igual que los otros También habla y le dice Señor Quita nuestro orgullo Y haznos pequeños Para que esta fruta Alcance para todos Y el Señor le responde Has pedido bien Pues cuando el hombre Se humilla Y se empequeñece Entonces Yo Puedo traer prosperidad Y esta dosis Está basada En una Palabra Que está En el manual de instrucciones En segunda de crónica 714 Dice de la siguiente manera Dice Si se humillare mi pueblo Sobre cual Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oran Y buscan mi rostro Y se convierten De sus malos caminos Entonces yo iré Desde los cielos Y perdonaré Sus pecados Y sanaré su tierra Muchas veces esperamos Que Dios solucione Inmediatamente Todos nuestros problemas Sin esforzarnos Y sin cambiar nada En nuestras vidas Y además Queremos Como todo para nosotros Somos como Como egoístas ¿No creen? Y creemos que Se sacie El hambre De la De la De la gente Que está necesitada Y no pedimos a Dios Más bien que nos envíe Humildad Generosidad En cada uno de nosotros Para compartir Con los demás Lo poco O lo mucho Que nos ha dado ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros Nos acercamos a Dios Con humildad De corazón Él se complace En hacernos grandes Y fuertes Para vencer Para vencer Las dificultades Lo decimos con humildad Lo decimos con honradez Lo decimos con sencillez Hemos entendido Que tenemos que menguar Para que Él crezca Saber que si nos hacemos pequeños Que si nos humillamos Delante de su presencia Él obra de una manera Sobrenatural La palabra de Dios Nos ha enseñado tantas cosas En estos años Son 10 años Que tiene este ministerio No sé hace cuánto Nos conoces tú Pero hemos entendido Que tenemos que menguar Para que Él crezca Por eso escogí esta dosis hoy Para que cerrando Este mes de mayo Donde termina Un periodo importante Para nosotros Que son el aniversario Todo el mes de mayo Lo celebramos Pues este año Estuvimos en Bucaramanga En Cúcuta Hicimos unas solas En vivo En una iglesia muy hermosa En el norte de la ciudad Estuvimos en Cúcuta Estuvimos haciendo Dos veces Función Yo tengo el control Cerramos en Facatativá Es decir Dios nos permitió Acercarnos A tres mil personas En vivo y en directo Aproximadamente Donde mínimo El cincuenta por ciento Mil quinientas personas Entregaron su vida a Jesús Hay un video Que les vamos a dejar A lo último Para que lo vean Que es un resumen Que hicieron los muchachos De producción De todo lo que se hizo Este mes de mayo Donde hay fotos Videos De donde estuvimos Para que ustedes lo vean Vamos a dejar el link Aquí abajo también Para que usted vaya Y nos visite En las redes sociales Y comente Como le ha parecido El trabajo Y los diez años De Roca Estéreo Este es un regalo Para ustedes Con mucho cariño Pero también queremos Cerrar con una palabra Que el Señor me entregó Así como me entregó Hace un año Cuando estábamos celebrando Entregando la nueva aplicación Y tantas cosas Que Dios nos ha dado Cerramos este ciclo De este año Con respecto A lo que el Señor decía Que para el que cree En Él Todo Es posible Y creímos Firmemente En la palabra Que Dios nos daba Y que para los que creemos En Él Todo será posible Es un año Donde todo ha sido posible Donde usted ha visto milagros Y es posible Que su hogar sea restaurado Que su familia sea restaurada Que su esposo sea restaurado Que su familia Vea milagros sobrenaturales Tanto físicos Materiales Económicos No sé Tantas cosas Que Dios ha hecho Pues En este mes El Señor entrega una palabra Para que la vivamos Y nos paremos en ella Es una palabra Que está basada En Isaías 43 19 Dice de la siguiente manera Yo voy a hacer algo nuevo Ya he empezado a hacerlo Estoy abriendo un camino En el desierto Y haré brotar ríos En la tierra seca Es una palabra Que el Señor me ha entregado Para que nos paremos En esa palabra En este nuevo año Hasta el nuevo mes De mayo Del 2019 Si Dios nos la presta Como decimos Es una frase Lema Que hemos escogido Para este nuevo año Y esa frase O ese texto Lema Que vamos a tener Así como dijimos Todo es posible Es tiempo De restitución Dios Me ha hablado Que es un tiempo De restitución El que nos entrega Dice que ha empezado A hacer algo nuevo Que está abriendo Un nuevo camino Dios va a restituir En ti Eso que te quitó El enemigo Te va a entregar Eso que tanto anhelabas Tu ministerio Tu trabajo Si lo perdiste Tu economía Tu hogar Es una restitución Que hace el Señor Es el tiempo De restitución Yo lo creo Y lo creo firmemente Y me paro En esa palabra En el nombre de Jesús Es una palabra Que Dios nos entrega Para que labramos Es como cuando Tú destapas una caja Un regalo Y ahí viene eso Vas a vivirlo En este nuevo año Y la palabra de Dios Se vuelve real En tu vida Real en mi vida Real en toda esta iglesia virtual Quiero que veas Lo que Dios ha hecho En este mes Como nos permitió Estar en tantos eventos Y como no nos ha dejado Desfallecer Para predicar su palabra Yo creo Que Dios está con nosotros Creo que Dios está contigo Creo que Dios está haciendo Que mucha gente Se conecte los lunes En las olas con Dios Sé que viene un tiempo nuevo Viene discipulado Vienen bautizos Vienen unas peregrinaciones Vienen cosas nuevas Que Dios va a hacer En esta iglesia virtual Es el tiempo De la restitución En el nombre de Jesús Tiempo de la restitución En lo que tú necesites Decláralo y vívelo En el nombre de Jesús Yo hago esta oración Padre Gracias por tu palabra Gracias por lo que nos enseñas Gracias porque nos has enseñado A menguar Para que tú crezcas Gracias porque tú has permitido Que nosotros entendamos Que para que nosotros recibamos Tenemos que menguar Para poder recibir De ese fruto que tú tienes Tenemos que tener humildad Y tener generosidad No cansarnos de hacer el bien No cansarnos de predicar tu palabra No cansarnos de recibir Esas bendiciones Pero entregarlas a los demás En el nombre de Jesús Yo te bendigo Con la bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y declaro que lo poco O mucho que Dios te ha dado Será multiplicado Será restituido Porque es el tiempo De la restitución En el nombre de Jesús En tu vida Dios te bendiga Espero que disfrutes El video que te dejamos A continuación Donde está todo el resumen De lo que pasó En el mes de mayo Y está el link Aquí abajo En la caja Para que tú Le des click Y lo veas Y lo compartas con los demás Y nos digas algo Escribe algo Dale un like A estos videos Compártelo con los demás Y le damos gracias A Dios por estos 10 años Edificando vidas Y que Dios nos dé las fuerzas Para seguir haciéndolo Un abrazo Los bendecimos Roca Estéreo 10 años Edificando vidas Empezamos nuestro aniversario Con la presentación De la stand-up comedy Que nadie te robe tus sueños El 5 de mayo En Bucaramanga Días antes La boletería se agotó El 11 de mayo Con oyentes en Bogotá Tuvimos el Las olas con Dios en vivo Dios con su respaldo Permitió que los bonos De contribución Se acabaran Al disponerlos al público En tan solo día y medio Tienes que llegar A la presencia de Dios En cualquier momento Ah, pero es que Tengo que esperar A que sea domingo Que sea las olas Con Dios en lunes Aprendí A buscar a Dios Y no buscar un milagro A depender de él Él dice Ocúpate de lo mío Que yo me ocupo De lo tuyo Dice el Señor Aleluya Llegamos a Cúcuta El 19 de mayo Una vez más Con el stand-up comedy Una noche Donde más de 500 personas Decidieron entregar Su corazón A Dios Cristo te ama El Dios te ama Por todos tus pecados Por favor Borralos De tomar una mala decisión Gracias por haberlo traído En los 10 años de Roca Estéreo Se realizó el lanzamiento En Bogotá Del sketch teatral Yo tengo el control Con Marta Ginette Y William Arana Se haría el viernes 25 de mayo Pero los espectadores Sobrepasaron las cifras Agotaron la boletería Y tuvimos que abrir Una segunda función El jueves 24 de mayo Es que ni él Ni ella Tienen muy claro Lo que nos dijo el pastor Cuando nos casó Para finalizar nuestros eventos De aniversario Nos presentamos en Facatativá Con el stand-up comedy El pasado 26 de mayo El auditorio tuvo una asistencia De 450 personas La boletería se agotó En este mes Fueron edificadas 3 mil personas De las cuales Más de 1.500 Aceptaron al Señor Jesús En su corazón Roca Estéreo 10 años Edificando vidas Troca Estéreo 4 mil personas ¡Gracias! 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 Vamos a ver Edificado Va a ir X En